El Salvador se prepara para la segunda ronda de las elecciones presidenciales. El próximo domingo los ciudadanos decidirán si ratificarán en el poder a la izquierda o si volverá a la derecha. En la primera vuelta del 2 de febrero, Salvador Sánchez Serén, del partido de izquierda frente Farabundo Martí para la liberación nacional, obtuvo un 49% de los votos, 10 puntos más que Norman Quijano de la derechista Alianza Republicana Nacionalista. Pero tanto la izquierda favorita en las encuestas como la derecha deberán asumir un país con problemas de pobreza y una violencia pandillera que los agobia. Tras la cruenta guerra civil que azotó al país de 1980 a 1992, El Salvador pasó a sufrir el incremento de luchas entre pandillas. Una tregua entre las poderosas Mara Salvatrucha y Barrio 18 bajó los homicidios de 14 a casi siete por día, aunque persisten las extorsiones y otros actos delictivos. Sánchez Serén promete impulsar programas de reinserción social para quienes dejen de delinquir y poner punto final a las extorsiones y la impunidad. Mientras Quijano advierte que eliminar a la delincuencia es lo más urgente, aunque moderó su discurso de mano dura contra las pandillas. El presidente, que asumirá el primero de junio, deberá también lidiar con una economía que en 2013 se desaceleró al crecer apenas 1,9 por ciento. Más del 40 por ciento de sus 6,2 millones de habitantes son pobres y dependen exclusivamente de las remesas que envían los salvadoreños en el exterior. A la segunda ronda están llamados casi cinco millones de electores. Los centros de votaciones abrirán a las siete de la mañana hora local.